Sousa para Santiago Martínez, este para Tormín, tiró... ¡Gol! 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 De Cerro Largo, Leandro Tormín, recibió un reboche a Tormín y le queda en el punto penal para justiciar a Martín Rodríguez no lo grita por su pasado tricolor 40 minutos de la primera parte aquí en el Gran Parque Central ¡Campanazo! ¡Cerro Largo 1, Nacional 0! Otro golazo de fútbol por galaxia, Isla 105.9 Si había un equipo que estaba buscando el gol y ponerse en ventaja, era Cerro Largo Nacional no ha inquietado nunca, no ha llegado al arco de Ventancur habían habido tres tapadas muy buenas del arquero Rodríguez en esta oportunidad, el remate desde posición central por parte de Otormín creo que desconcertó ahí, me parece que se le dio en alguien, ¿no? y entró por donde no lo esperaba, se tiró hacia su izquierda y entró más bien hacia la derecha del arco de Nacional, es justa la victoria parcial de Cerro Largo ante un Nacional que ha decepcionado plenamente, aun cuando tuvo 11 en la cancha la tiene Otormina adentro para Sousa, justo Piri, pero le erra la pelota y le queda para Sousa y pisa al área y va aquí atrás, se diluye el peligro y la tiene que abrir para Mauro Stoll que ahí la pone bajo la suela el número 8 y la deja cortita para Santiago Martínez, esta adentro para Stoll Stoll para Kuti, Kuti que la levanta para Beltrán bien, bien, Cerro Largo en esta allá va conjuntamente con Cristian Sousa ahí la para Sousa, centro, el primer palo, el cabezazo ¡Gol! 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 de Cerro Largo si no vi mal de acá, ¿por qué los números están imposibles? fue Antoni Kuti finalmente el que terminó cabeceando y la pelota pega en el palo derecho del futbolista Martín Rodríguez y termina en el fondo del arco de la tribuna Héctor Escarone si no es el primer tiempo era un campanazo a esto ¿qué título vamos a ponerle? gana Cerro Largo 19 minutos de esta segunda parte el Arachán 2 el bolso cero aquí en el parque otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9 un certero cabezazo allí del futbolista de Cerro Largo fue a buscar la pelota del primer palo ganó la posición colocó el balón se pegó en el parante y se metió en el arco defendido por Rodríguez la verdad es que no había jugado bien Cerro Largo en este segundo tiempo pero conquista un gol que parece matar lo que era una reacción de Nacional a difujos de D'Alessandro que cambió totalmente la gestión del equipo de color a pesar de no estar bien acompañado una muy buena jugada de Cerro Largo que arrancó Cuti que había ingresado a la parte complementaria cambiando muy bien de frente el centro del corazón del área y apareció Beltrán para conectar con golpes de cabeza y vencer la resistencia de Guarrameta Rodríguez cuando mejor jugaba Nacional cuando parecía que el tricolor estaba más cerca del empate Beltrán saludó de cabeza para poner el segundo tanto baldazo de agua fría de un Nacional que la que tuvo no aprovechó y Cerro Largo ha sido eficaz Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 y la 14.10 la R con el relato picante de Marcelo Pimienta en una presentación de Antil Antil avanzamos juntos La tiene Pablo García la abre a la izquierda para May May que la deja otra vez para la ubicación del número 28 Pablo García este la pone adentro para Treza que está jugando por el sector central ahora entregan para Leandro Fernández Amaga le quedó para la zurda le entró Ventancur Ventancur Bárbaro pone las manos tan fuerte como puede pero la vuelve a robar Leandro Fernández y no es en el segundo palo ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Guillermo May hizo todo Leandro Fernández un remate bárbaro luego de un enganche fantástico el número 18 del argentino tricolor salva Ventancur luego deriva para un hombre de Cerro Largo la vuelve a robar Leandro Fernández tira al centro y entra por el segundo palo el recién ingresado May para poner a los 30 minutos el descuento para el tricolor Cerro Largo 2 Nacional 1 aquí en el parque Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Definió bien May pero el 90% del gol fue de Leandro Fernández primero por el remate que sacudió al arquero Ventancur después porque metió el centro para que May rematara Nacional se pone en partido ahora están 10 contra 10 si no se enloquece Nacional que ha quedado bastante desmantelado en la función defensiva todavía puede empatar Un gol que llega en el momento justo aprovechó muy bien Leandro Fernández autor intelectual y material prácticamente este gol de descuento hizo todo bien un remate bárbaro una buena tajada del guardameta corrió velocidad de reacción que le llaman le ganó al zaguero robó la pelota mandó al centro y vino el gol de May y ahora Nacional crece en el partido se pone lindo el espectáculo